Bueno, nosotros tenemos, traemos un convenio para que nos firme el señor presidente municipal y la licenciada Esther, es referente a retenciones que le hacen a los contratistas que hacen obra para el municipio, dos al millar, ese es para obras de beneficio social y un dos al millar que se queda con la Cámara para el ICIC, que es el Instituto de Capacitación. Nosotros damos cursos a los trabajadores de la Cámara de la Construcción. ¿Y en qué trabajos van a ser los trabajadores? Bueno, aquí en el municipio trabajamos, pues hacemos todos los tipos de trabajos, pavimentación, caliche, banquetas, plazas, guarniciones, todo referente a la construcción. Oiga, ¿la aportación que hacen el día de hoy al sistema DIF? Al DIF estamos aportando el día de hoy 107 mil pesos. Es una retención que se le hizo a los compañeros constructores y bueno, a través de la Cámara le reintegramos el recurso al DIF. ¿Cómo ilumbran el futuro de este 2010 para la industria de la construcción aquí localmente? Bueno, pues creemos que va a haber bastante obra, independientemente de que sí nos ha pegado los aumentos de los materiales, ya el municipio ya está licitando algunos trabajos, ya salió la licitación del puente sobre río purificación y libramiento. Entonces, bueno, pues eso ya nos está abriendo el panorama para que haya más obra para los trabajadores de la construcción. ¿Van a participar miembros afiliados a la CEMEGEN en esta importante obra? Este, sí, yo no he visto quién está registrado, pero digo, es una convocatoria abierta. Obviamente que los compañeros están en opción de participar directamente con el municipio. Oiga, ¿le está llegando obra del gobierno federal o del estado? Sí, algunos compañeros están en obra con el gobierno federal, algunos traemos con el estado. Yo en lo particular traigo una obra con el gobierno del estado. ¿En qué porcentaje estará llegando, señor, esta obra para reactivar la economía de aquí de la localidad? Pues yo creo que el de perdido, la tercera parte de las obras vienen con recursos federales. ¿Esto augura un futuro positivo para la industria de la construcción? Al menos este año creemos que va a estar mejor que el año anterior. Digo, ya nos hemos dado cuenta que la economía ya se está activando en todos los sectores, incluidos los que hacen vivienda, que se había suspendido por ahí momentáneamente, pero ya están reiniciando los trabajos de vivienda. ¿En cuánto se ha incrementado el costo de los materiales? ¿Varía la tonelada? ¿Varía el cemento? Pues los incrementos en general varían, desde un 3% hasta un 5%, aunque independientemente, probablemente algún material sea un poco más caro de esos porcentajes.